¡Pedro! 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 Gracias por ver el video. ¿De coñes? No lo sé. Mira, me digo nada por aquí. ¿Es la que me va a decir? Ah, ¿sí es la definición? Sí. Está diciendo que tiene un gel a la de cojones y que no sabe dónde está. ¿Tú crees que sabe dónde está? ¿Pandé o no andé? Pandé o no andé. Pandé o no andé. Mister, cuando quieras. ¿Fuera? ¿La que no está con el gel a la otra? La que no está con el gel a la otra. La que no está con el gel a la otra. Sí. ¿Empecemos la presentación? Sí. Buenas tardes. Bienvenido. 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 Bienvenido.